Y ya está. Para que grabé como... Argentina ¿Cómo lo entiendes? ¿Pero tienen muchos hijos? ¿Pero tiene que capturar? ¿Aquí se les dice? Pobresas de Tunumérica. hay que bautizarla con un nombre no se pero asi la voy a dejar ya le hacia todo, mira le dio frio y se te chiquitiza dale dale venga que te va a hacer? que te va a hacer? que te va a hacer? ohhhhhh 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 ah 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 perdona ah 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 ya ¿Quieres agua? Ahí está el surtido Como que hay una banda grabando Pero ninguno me ayuda Pobrecito, nadie le ayuda A mi compañero Si pues trae para medir Esta es la que va Esta quedo Como para tirarme un 3 Y trae flip Si si me traen otra pialita Pero no entiendo, despues como va a bajar los pies perro Es que no es lo que tengo que bajar Ah no ¿Vas a traer una pialita mas? Ya no va a bajar los pies Claro, eso es lo que yo no entendí Miren lo fácil que es patinar esto Una vez que te vean este video Después se te van a llamar para la NASA Llego el Rappi Llego el Rappi Va perfecto Anda Yo creo que si o no Dale perro que te va a viral Dale perro que te va a viral Tienes que hacer campaña con el Facundo Arce ¿Pero? Si se me da trabajo Todos los ángulos Listo, todos los ángulos Cuidado tu ángulo No Dale perro que te va a viral A ver si vale la pena A ver si vale la pena ¿Listo? 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 El muchacho quería ser lindo pero le tocó hacer skater Hola mami ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Pero te voy a refaxar! ¡Me mando un p***! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! 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 No se haga lleno. No le da el nasty a ninguno. Le ajuste a las chapas. ¡Va! ¡Va! Uy, perro, ya se va Le está poniendo un empeño Ya me dijeron todas las personas libres Y esa hidráulica Toma, toma Dale, perri Le hice tu motorcito Dale, perri Ahí está, mira, si ese chiquitín está de atrás Si, piedra Ahí, Gil Toma, 300 Toma, 327 ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Está? ¿Otra vez? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Te puede decir cuántos tomas fueron en el video? ¿Qué? Tienen los tracks Mira, le puse una cantidad exorbitante El acro le puso bien el video ¿Verdad? 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 Me mete la cabeza, compadre, bebé Jajaja ¿Qué opina del skate? ¿Qué opina del skate? ¿Usted que es un ciudadano tonto? Es uno para los chicos drogados que no tienen el futuro Nos tratan como delincuentes Mi mamá antes de que yo fuera skater me quería, ahora yo no ¿Me querés comprar una rin? ¿Me querés comprar otra rin? ¿Qué opina del skate? ¿Qué opina del skate? Es un gran material ¡Es un gran material rojo! Es un gran material rojo Oye, ultima se ve acá arriba ¿Verdad por seguridad es mejor que la traiga a la machina? Claro, máximo mañana la tendremos tres neurones. Yo no quiero muchachos y se preocupa por los skaters. Bueno, aquí te traiga si vieron por un poco. Yo me di cuenta. Ahhhh. ¡Tres leyes! Para ahí, Mariano. No, no, no te llego. Ya estás. Está bien bro. No le lo sabes, no le vas culia Vamos loco, se va a golpear ¿Cuántas razas quieres? Puta madre ¿Cállate? ¿Puedes saber que yo? No culia, van a decir, este pendejo choto 22 años tiene Va yo ¿Vos o albis? Yo, yo Un joven de 19 años abandonó la escuela por andar en patineta. Hoy en día es escaper. Damos pena loco. Hay un culo que me comenta que nos puso que dábamos vergüenza, que era vergüenza ajena. Y luego yo. No se equivocan pero es feo que te lo veis. ¿Cuándo está el pancho? Cuatro, doscientos. Tres. Pero la sexta te quedó pago. ¿La sexta te quedó pago? No, 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 no. Tengo que sacar una guantada y que saque el coche. ¿Cuál querías ver? El cumpleaños al fíbele. Eh... Eso es un airo, hermano. Es un airo. ¿Vos querés un vengador? ¿Una naranja salón chaval? No, no. A mí nada, no hay un airo. He probado un punch en la vida. A vos. Pero sí, bueno. Resuelto a un chaval. Qué dorado, güey. ¿Seguro? ¿No le querés ponerlo de dinero? Perro, no. Perro, no. Perro, no. Yo quiero el airo, güey. No, el airo no le sale más. Sí, sí, güey. No lo sacás con 26 euros. Pero es que está abajo. Mirá que estreguita que está ya toda bien abierta. ¿Cuál? Y está cerca. ¿Esta? Es. Estreguita, ajito, no sé. No, perro, no lo metió. Sí lo voy a poner. Pero hacía giro, güey. Perro. Eh, volvete a pensar que les voy a dar a usted. No. Pedile cambio, giro. No, perro, si hay la plata ahí viene. No, lo metió. Ya no he visto otra ya. Ya no he visto otra. Ya no he visto otra. Anda por aquel, güey. ¿Con aquel? Sí. No llega, a ver. ¿Cómo que no llega? No llega. A ver, tiralo por allá. No, sí. No llega. No llega. Ahí viene. Ahí. ¿Dónde está? Para mí está... Para atrás. El naranja, perro. Yo quedo con el naranja. Lo vamos a intentar, cabrón. Bueno, vale. Qué gulidad. Tiene pinto de... De que no salga. ¡Ah! ¡Oh! 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 No. 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 lo que puedes sacar es ese o no? dame un tiro perro es mas complicado trata de aca de ultima engancharle la cadeneta verdad? no no quise yo ya si miré la plata como parece ser ahora si me mandes no la cara no la cara jajaja 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 perro para mi es naranja no tenia otra chance ese es el mas facil de la deje perro ahi lo acomodaste perro vamo loco vamo vamo loco vamo ahi va si 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 ahi esta muy lejos ahi esta muy lejos ahi esta muy lejos ahi un poquito mas ahi ahi para mi es la ganadora ahi 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 un poquito mas ahi 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 Está enganchado al moradito Mejor dos bolos Si lo saca, o sea, si la máquina tiene la fuerza como para sacarlo, no saca la forma ¿Te acuerdas, perro, cuando saqué tres? Saqué tres, loco, tres bolos De un solo tiro No saben la vida, ¿sabes? No quiere salir ¿Ahí? Gracias ¿Ahí? Vamos, loco, vamos Vamos, vamos 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pasaba que te bajaste el pancho No, pará, supongo que lo tengo Tenía agua Yo sacaría esto, ¿verdad? Pero no llega esta vez No, no, no No, no No, no Así va adentro, al centro, para adentro y... No No Me sigo de salida, boludo Casi la se quebró ¿Vos podés creer eso? Porque te jugué a otro tiro y te sacaste Mira, ese Parece que tengo cuatro días En el naranjita De la naranjita, perro Si, así A ver, como lo viene Así como te digo hacer el cable tiktoker y 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 cuando yo era joven no usábamos zanahorias usábamos zanahorias y 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